Y ahora receta Para hacer esta Bay Burger necesita 200 gramos de lentejas cocidas 200 gramos de garbanzos cocidos 2 cucharadas de cebolla rallada Salsa inglesa, salsa de soja, tabasco, miel Un huevo pequeño o crudo, almendras molidas Pimienta, los extras Pan de hamburguesa, queso que funda, hojas verdes, tomate en rodajas, lo que quieras Machaca bien todos los ingredientes para unir La almendra en polvo te servirá para retener los sabores y la humedad de la hamburguesa Deja descansar la mezcla en frío Y luego haz bolitas, aplástalas para darle forma Puedes usar cualquier fruto seco en polvo Pan rallado o una cucharada de maize Si eres celíaco, utiliza pan sin gluten ¡Y voilà! A mí me gusta agregar a la mezcla una cucharada de mostaza y ajo en polvo Prueba también con semillas para darle a tu veggie burger un buen crunch Cocina tus burgers en horno y termina con una pasada por la plancha bien caliente Ese doradito le hará el puente Si a esta hamburguesa no le agregas unas buenas patatas fritas Así que nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!